Quédame en la cama, sin fría, sin fría Si te me llaman, no vamos a la inflación Y quédame en la cama, sin fría, sin fría Quédame en la cama, sin fría, sin fría Llamas, alguien te me la llama Como yo vine al mundo, ese a mi me lo que llaman Voy a esto que te queda Seguimos hasta la mañana Apagamos los mates, distribuimos automáticos Bocamos del manual, tomamos quejando el cannabis Y si te sirve una dama Que soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle que en la mesa, son, 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 son Pásame eso con mi pom, 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 pom Que tengo el control para ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Tú le debas a la son, 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 son Péngame eso con mi pom, 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 pom Pero tú, por qué te da mi corazón Quédame en la cama, vamos pa' tu casa Quédame en la cama, sin fría, sin fría Si tú me llamas, me mando pa' tu casa Ando mare, mare, sin fría, sin fría Y si te sirve una porra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.